Presentan el Mundo de Luz, Intendencia de Maldonado, Movistar, Odontotal. Esta es mi tierra, esta es mi mar, esta es mi identidad, que hoy quiero compartir con ustedes. Y así tenerlos más cerca, de mi sentir, de mi experiencia, de lo que soy a través de ello. Punta del Este, mis calles, mis olores, mi gente, mi paisaje, ese azul del cielo al mar. Este es un cuento que empezó desde niña y que fue creciendo a través de mis años, aquí y allá. Un relato, donde un sueño se hace realidad. Poder volver, estar con mi gente, mi madre, mis afectos. Esta es mi casa, mi refugio, mi armonía. Estas bellezas, quiero que las sientan, que la vivan junto a mí. Y que podamos juntos pensar que todo es posible. Porque si uno lo imagina, ya está trabajando para que eso se vuelva realidad. Y este es mi mundo, el mundo de luz. Esta es mi ciudad. Este es mi centro. Y es aquí donde quiero empezar, junto a todos ustedes, esta serie de encuentros, donde me podrán conocer un poquito más. Y poder compartir mi mundo. El mundo de luz. Hola. Sí, bueno, sí, es divino. Bueno, ahora todavía estamos en lo que va a ser lo último de la temporada. Y bueno, todavía no he vuelto porque estoy quedándome acá en casa, donde ya conocés tan bien. Y donde estoy pudiendo hacer cosas y, sobre todo, unir estos dos mundos míos. Y poder conmemorar la llegada de Solís. Entonces, pude unir en este segundo programa. Y mostrar un poco lo que fue mi llegada en Europa en el 92. Y ahora con las sevillanas y con el tango característico nuestro. O sea que sí, estoy feliz. Vos sabés muy bien cuánto quiero a estos dos mundos. Y se dio la oportunidad en esto que ahora estoy presentando en este programa, en este especial que va a estar mostrando mi vida a través de mis experiencias, de mis aventuras. Entonces, esta vuelta va a ser a este segundo capítulo, digamos, este hermanamiento entre Andalucía, el viejo continente, y Punta del Este, el nuevo continente. Claro, sí, 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 sí. Sí, invité a mis amigos bailadores y después estuvo el tango y estuvo las guitarras y las percusiones. Sí, 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 estuvieron también, bueno, las alcaldes. Fue una cosa realmente, sí, muy organizada, muy, sí, con mucho corazón. Y ahora me estoy encontrando como siendo la representante cultural de mi ciudad, de mi gente, y conmemorando también los 500 años de lo que fue la ciudad de Solís. Y eso es, me llena tanto de felicidad, de orgullo y de poder hacer, es muy estimulante poder hacer muchas cosas para los dos lados, ¿no? Poder hermanar y es estimulante poder contribuir, ¿no?, en lo que se pueda. Claro, vos conocés, sí, es cierto. Todo viene con el esfuerzo y con la perseverancia, ¿no? Y eso es lo que cuenta, ¿no? La gran globalización que hace de que estemos más certitas. Te quiero mucho y, bueno, vamos a encontrarnos prontitos. Ahora, aquí en Punta del Este, ¿verdad? Un beso enorme, querida Carmen. Intendencia de Maldonado. Construyendo futuro. Sonsol tiene todo. Unos ojos cautivadores. Lo quieren en todos los reclames. Es un capo. Tiene todos los programas. Sí, tiene todo. Hola, hola. No, no te puedo creer, me quedé sin minutos. Pará, pará con los papelitos. Para tenerlo todo de verdad, elegí prepago total de Movistar. Que te da más internet, más minutos y más mensajes. Por eso te conviene más. Prepago total. Tenés todo. ¿Quién tiene un teléfono, por favor? No sé, no te voy. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. D.W. Service, Punta del Este, Montevideo, Canelones. Viaje en primera clase. Traslados VIP. Punta del Este, Boulevard Artigas y Chiberta. Teléfono 4249-1749. Celular 094-4408-12. D.W. Vestimos tus espacios. Telas, moquets, alfombras, cortinas venecianas, rollers, romanas, motorizaciones, confecciones, tapicería, pisos flotantes. 18 de julio, 941. Telefax, 4222-3944. www.decorec.com.uy. Taller Salaberry. Inspección técnica vehicular en Maldonado. Santa Teresa, esquina Ventura Alegre. Teléfono 4223-6445. Martina tiene todo. Nunca tiene que hacer una fila. Hace lucir cualquier pilcha. Tiene el mejor trabajo. Sí, tiene todo. Ay, no. Me quedé sin internet. Pará, nene. Para tenerlo todo de verdad, elegí prepago total de Movistar. Que te da más internet, más minutos y más mensajes. Por eso te conviene más. Prepago total. Tenés todo. ¿Hay wifi?